Muy buenos días mis amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Ana y un poco más de cupones. Y quería mostrarles la segunda compra que hice hoy en la farmacia de Rite Aid. Hoy es julio 11 de 2017. No sé si se recuerdan que les dije que estaba coleccionando estas Pewter Fires de Purell Moisturizer para las manitos de los niños en la escuela de mi hijo porque en septiembre quiero hacerle una donación de 25 de ellas. Entonces pues compré estas, tenía un cupón de un dólar en dos y esta semana estaban comprados y una gratis. Compré los Garnier Fatigue que están a dos por seis. Usé un cupón de cuatro dólares en dos. Es decir que cada uno me costó un dólar. Compré los Trider porque el cupón de la rasuradora pues ya iba sobre el límite de lo que podía tener gratis. Entonces para que pudiera pasar el último cupón de cinco dólares compré dos Trider. También compré dos OxiClean. Me salieron a 50 centavos cada una porque usé el cupón de tres dólares de Rite Aid del Flyer. Aquí tengo el recibo. Pueden ver la rasuradora. 1.35, 1.35, un cupón de cinco dólares. 1.35, 1.35, un cupón de cinco dólares. Para los que son nuevos hay un cupón de cinco dólares en Coupons.com que se puede usar en dos de estas rasuradoras. Ellas normalmente cuestan 1.69, pero a mí me salen a 1.35 por mi 20%. Porque ellas no están en especial. El 20% siempre se jala de los productos que no están en especial. Y como pueden ver compré los dos Tridens, los dos Garnier. Compré 10 de estos gel de Purell Hand Sanitizer, dos colgates y todas estas rasuradoras porque usé cinco cupones. ¿Ok? Cuatro cupones usé acá. Bueno, aquí se ven en el recibo 1.35, 1.35 menos un cupón de cinco dólares. 1.35, 1.35 menos un cupón de cinco dólares. Entonces, no sé si lo pueden ver bien ahí, ¿ok? Entonces, así pueden ver todas las rasuradoras. Y entonces, los Purell empiezan a salir. Uno sale a 1.59 porque es con la compra de dos. O como yo compré 10, yo tenía que comprar 11. Compré 10. 3.43 de la colgate. Me salió por 3.43, qué raro. Es bien funny eso. Y entonces, aquí tienen el 3 dólares de cupón que usé. Otra vez, 3.43 y el 3 dólares de cupón. Y entonces, aquí se pueden fijar que están los Garnier. 3 dólares, 3 dólares y 4 dólares del cupón que usé. Y aquí abajo, pues ya están los Purell. 1.99, 1.99 gratis. 1.99, 1.99 gratis. Y usé un cupón de un dólar en cada uno. Todo esto me hizo 2 dólares 27 centavos. Más el TAS, 3.75. Pagué 6 dólares con 2. Y solamente lo pagó mi Plenty Point. No pagué absolutamente nada de mi bolsillo. ¿Ok, mis amores? Bueno, espero que hayan pasado un buen día ayer. Y quiero que me disculpen que no pude entrar en vivo. Ahora solamente será los viernes a las 9 y 20. Eso es porque mi esposo me dijo así. ¿Ok? Que pasen un buen día y que Dios las bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!